Báilame como si fuera última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 quiero un besito, un naki, puta explota como Nagasaki, prende el motor y acabas aquí, con la discota Jenny, llegaron los años, naki, no la baje El booty sobresale de tu traje, trajo un besito para que el nena no trabaje, es que yo me siento, calla, que ya se sabe, cuenta que no quiero, pero me llenas bien a él El booty's out of your suit, I can see, the panty's always doesn't have to work for what you see, it's just that I know, I know what she thinks that she knows She says she doesn't want to, but she is spying on me Dance as if it were the last time of our lives, and show me that little step I do not know And give me a kiss, a nice little kiss, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba